Perfecto, bueno acá muchos nos llamaron por el partido de River, nosotros habíamos contado que se empezaba a vender desde hoy, después por una medida que es entendible, juega contra la NUS, se iban a mezclar los públicos, se pasó la venta de entrada frente a River, del partido de River, va a ser para el fin de semana. Exactamente, para los hinchas visitantes pueden empezar a comprar sus boletos mañana de 10 de la mañana a 6 de la tarde en la boletería sur de Malvinas Argentinas, eso se va a extender sábado y domingo, en un principio se van a poder adquirir ahí los boletos para los hinchas, seguramente después se van a agregar más días, pero bueno, en un principio es el sábado y el domingo, y depende cómo venga la venta, la idea es vender también ahí en el estadio, el mismo día miércoles, pero bueno, en un principio, sábado y domingo para los hinchas de River en la boletería sur de Malvinas Argentinas. Perfecto, Gustavo, bueno. Sí, y para los hinchas de Bodo de Cruz, Chicho, para los hinchas de Bodo de Cruz, que no son socios, también pueden adquirir sus entradas en la venta el lunes y el martes de 10 a 17.30, y el miércoles de 10 a 17 en Encinas y Tomba, y a partir de las 6 de la tarde en la boletería sur de Malvinas Argentinas. Una sola preguntita, Agusti, por ejemplo, los que no somos ni hinchas ni socios de Bodo de Cruz, ni tampoco somos hinchas de Lanús, pero nos interesa ver el partido, ¿podemos ir a la cancha? Sí, sí, claro. Sí, te vas a tener que ubicar en los sectores donde están los hinchas de Bodo de Cruz. Correcto. Y obviamente, como no sos hinchas de ningún equipo, irás con una remera blanca, gris y jeans, pero no vas a tener problema. Ah, bien, pero ¿puedo comprar la entrada entonces? Sí, tranquilamente. Sí, claro, en Encinas y Tomba comprarían la entrada del sector de Bodo de Cruz, pero no hay ningún problema, vas a ver el partido. Correcto. Muy bien, perfecto. Bueno, Gustavo, abrazo grande. Chicos, muchas gracias por acompañarnos. Un abrazo grande.